Con el permanente compromiso social e interés de esta administración por atender a las personas mayores más vulnerables del municipio, la Secretaría de Bienestar Social ha dado inicio a la programación correspondiente al componente de talleres socio-ocupacionales y productivos con los y las beneficiarias del programa. Básicamente lo que busca es eso, poder ofrecer diferentes actividades tanto de tipo ocupacional como productivo, adecuada ocupación del tiempo libre en actividades lúdicas, recreativas, culturales, aprovechando también los espacios que tenemos dentro del municipio y la colaboración de las diferentes entidades que nos aportan. Más de 400 personas mayores de las diferentes comunas y corregimientos del municipio asistieron al inicio de este proceso con la visita a las diferentes salas de cine de los centros comerciales Colombia y Valle de Atriz. Excelente para nosotros, que al tiempo venimos a cine, al tiempo ve. Uy, la película muy bonita, me la lloré toda la película, porque de verdad el animalito siendo irracional nos enseña que debemos ser muy leales, pero no lo somos. Muy bonita y eso nos queda como para reflexionar, que el perrito siendo un animal no olvida al amo y a veces nosotros las personas no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Con estas actividades se contribuye a que estos abuelitos y abuelitas puedan acceder a dichos espacios y disfrutar algunas de ellas por primera vez del espectáculo del cine, un momento de sano esparcimiento y adecuada utilización del tiempo libre. Gracias por ver el video.